Silvia Cherassi es un orgullo para Colombia, es una de las diseñadoras de moda y empresarias más destacadas a nivel mundial. Barranquillera de nacimiento se inició desde niña en esta profesión que le ha otorgado por su esfuerzo, trayectoria y dedicación, importantes logros y reconocimientos como la orden de las artes y letras por sus aportes al mundo de la moda. Es el ejemplo claro de que los sueños se pueden cumplir, sin embargo, insiste en que el talento sin disciplina nunca es suficiente. Silvia, un saludo muy especial desde nuestra universidad, una universidad que además este año estamos celebrando nuestros primeros 370 años de servicio al país. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar contigo y te agradezco este espacio en tu agenda, Silvia. Comparte con los jóvenes que nos están acompañando en este momento tu experiencia como líder de una empresa, porque fíjate que tienes una aventura extraordinaria y es cómo convertir un sueño en una realidad empresarial. Bueno, ser líder de una empresa requiere, como te decía, mucha tenacidad, mucho esfuerzo. Hay que crear equipo, porque yo soy la cara, la imagen de esto y la persona que está atrás de muchas decisiones creativas. Sin embargo, considero que hay que construir un equipo, o sea, una marca y siempre tiene que tener un equipo atrás, personas que miren lo que tú no estás mirando. Yo soy una persona creativa, 100% creativa, pero estoy metida también igual en todo. Me encanta estar en todas las reuniones, me encanta estar en las ventas, me encanta tener el feedback de mis clientas. Pero si tengo un equipo atrás todo el tiempo pensando hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, cuál es el próximo camino, cuál es la próxima estrategia, cuál es la próxima tienda, cuál es el punto de que hay que soñar, pero ponerte sobre la tierra y decir, vamos a soñar, pero que es posible de esto y que no es posible. O sea, que a todos les recomiendo tener un equipo importante, un equipo que tome decisiones, que tal vez tú no puedes tomarlas o que necesitas gente, consultarle a estas personas para saber para dónde es el camino. Incluso en la parte creativa siempre es bueno tener otra persona de afuera que vea tus ideas, otra persona de afuera, te estoy hablando, que sepa, que tengo la grada en el mundo y que vea y que valide también lo que tú estás haciendo en un momento dado. Silvia, tu empresa además es bastante particular porque tu familia, tu esposo y tus dos hijos se han vinculado a este sueño empresarial. Pero por supuesto, cuando iniciamos, esto hace más de 30 años, lo iniciamos mi madre y yo y luego llegó mi marido y mi marido le puso muchísimo orden a todo esto porque sí, éramos unas soñadoras y éramos 100% creativas, pero él le puso orden a todas estas ideas. Y bueno, mi hermana María Lucía trabaja desde los Estados Unidos con nosotros, también involucrada involucrada al equipo y ahora estamos mucho más que felices porque, bueno, yo siempre soñé que Sofía iba a ser parte de esto, pero no Mauricio, mi hijo. Mauricio estudió en negocios internacionales y cuando se graduó empezó trabajando en otra compañía, pero a los seis meses dijo, bueno, yo quiero trabajar en esta empresa de modas y dijo, bueno, ahora han tenido un éxito por durante 25 años sostenido, pero voy a sacarte de la zona de confort. Para él, ¿cuál era la zona de confort? Que para mí no era. Me dijo, bueno, tenemos tiendas en los Estados Unidos, tenemos tiendas en Europa, tenemos tiendas en Sudamérica, pero vamos a vender ahora en todos los rincones del mundo. Las tiendas por departamento, las tiendas de lujo, de lujo en los Estados Unidos y en Europa. Y yo le dije, bueno, la compañía está así, ahora tú la tienes que subir a este nivel, yo te apoyo en eso. Y esto entró en febrero y en mayo, estábamos ya con citas en Nueva York con Netaporte, como Perandi, con las legendarias tiendas de lujo en los Estados Unidos, como Saks, como Neiman Marcus, como Berndon Goodwin, en fin. Y pensé que esto sí iba a tardar un poco en ser una realidad, porque si bien no estábamos, nuestro negocio siempre había sido bajo, o sea, había empezado de una manera de pronto atípica, pero que había sido exitosa, porque los grandes diseñadores siempre han empezado veniendo en las tiendas de lujo y luego abren sus propias tiendas. En el caso nuestro fue a lo contrario, completamente. Nosotros creímos en nuestras tiendas y teníamos esa intuición de saber y de creer en lo que nosotros hacíamos. Y bueno, cuando empezamos en este otro gran paso, te confieso que no fue fácil. O sea, no fue fácil porque estás acostumbrado a trabajar de una manera donde tus éxitos y tus errores son tuyos, pero no sabíamos, no estábamos metidos en este mundo de las tiendas por departamento y tuvimos que crear una nueva planta de zona franca, pero se nos presentaron esas oportunidades que no podíamos rechazarles y ese nuevo mundo abierto. Por eso es que hablo que tú te tienes que atrever. Y no dijimos, no, ahora no, si nos vamos a esperar un año que estemos preparados. No, lo hicimos. Lo hicimos y fue difícil, pero lo logramos. Y hoy por hoy, hace más de cuatro años, ya estamos en todas estas tiendas por departamento de lujo. Luego, en el 2020, que te puedo decir que fue una de las épocas, bueno, más difíciles para todos. Llegó Sofía, se graduaba de Parsons ese año, en mayo, y fue una de las, estuvo en la generación que recibió su diploma, así como estamos tú y yo en estos momentos, y fue un momento duro para ella, pero yo le dije, esto te va a hacer crecer y vas a tener una historia que contar cuando tú seas grande y cuentes tu propia historia, ¿no? Cómo empezaste y digas que eres de la generación del 2020, y ella en ese año se iba a quedar trabajando porque había empezado a trabajar con Gabriela Gertz en Nueva York y ya había trabajado con Oscar de la Renta, en fin, se iba a quedar un año más. Y todo esto la llevó a entrar antes del esperado a nuestra compañía y de una manera inesperada y de una manera también atípica porque era haciendo colecciones. Desde aquí, o sea, era un caos para todo el mundo, pero yo creo que eso fue bueno en el sentido de que entró en un momento difícil y entró en un momento donde había que ser creativo para ver cómo iban a sobresalir en este mundo donde muchas de las marcas que vi, yo crecer, se acabaron con la pandemia. Oye, Silvia, ¿en Colombia realmente existen marcas de lujo? Porque además hay una desafío mayor, que sean marcas de lujo 100% colombianas. La tuya lo es. De eso yo me siento muy, muy orgullosa de haber sido la pionera, no solamente Made in Colombia, sino desde Colombia. Porque una cosa es que tengas una producción en Colombia y otra cosa es hacerla, y no solamente hacerla desde Colombia, porque ahora hacerla desde Colombia o hace cinco años es mucho más fácil tener un reconocimiento porque la gente ha venido a nuestro país. Y me siento muy, muy orgullosa de haber logrado que fuera la primera marca de lujo hecha en Colombia y desde Colombia con notoriedad y con reconocimiento internacional. Silvia, elegancia sin esfuerzo. Dime el significado de esa afirmación para ti. La elegancia sin esfuerzo es mi segundo libro y todo surgió de todas las preguntas que me llegaban diariamente. Alejandro, tú no te alcanzas a imaginar las niñas que inclusive todavía de todas las edades, no solamente las niñas, las adolescentes y las señoras me escribían, escribían pidiéndome consejos de cómo ser exitoso hasta cómo ponerse un estileto, unos aretes, un pintalabios. Y yo dije, bueno, quisiera contestar tantas preguntas que me hacen diariamente, pero no tengo el tiempo de hacerlo. Y eso que me dedicaba muchísimo porque me encanta tener el contacto con la gente que admira la marca y todo. Y decidí escribir ese libro. Y ese libro vino de todas esas preguntas que tal vez todos ustedes me hacían y era una de las grandes preguntas. ¿Qué es la elegancia? ¿Cómo se puede tener estilo? ¿Cómo las tendencias? ¿Cuáles son? Y yo decía, primero, la elegancia con esfuerzo no es elegancia, porque si la elegancia tiene esfuerzo y es forzada, entonces no es elegancia. ¿Cuál es la diferencia entre tener estilo, que son cosas que no tienen ninguna que ver con la otra? Porque puede ser elegante, pero no tener estilo. La elegancia va más allá de un vestido bonito, de saberse vestirse bien. La elegancia es sin esfuerzo. La elegancia está en los ademanes. La elegancia está en la manera de moverte, de reírte, de actuar, de dormir, de levantarte, de pasar y dejar un recuerdo. Tener estilo es algo que sí se puede ir aprendiendo, mirando, observando. Tienes que ser muy observadora y ir captando tu propio estilo, tener un espejo y saber qué es lo que te queda bien y medirte y practicar, como la cocina, practicar y equivocarte y practicar. Y ser bien vestida es una cosa totalmente diferente a las otras tres. Por eso en el mundo hay mujeres que sobresalen, pero no son muchas, que tienen las tres cosas, que son elegantes, que tienen estilo y que se visten bien. Y eso no es muy fácil encontrarlo. Vestirse bien puede ir acompañado como todas estas celebridades que contratan un estilista de cabecera y te ayudan a escoger unos zapatos, te ayudan a escoger un vestido. Pero al final del día tú sin ese estilista no eres nada, porque no tienes estilo, no tienes una esencia propia. Pero hay mujeres, no solamente las celebridades, sino mujeres en el mundo que contratan gente que las ayuden, no solamente mujeres, hombres también, que los ayuden a cómo vestirse, a cómo ponerse la corbata, a cómo combinar. Y por eso hay pocas mujeres a través del mundo y de la historia de la moda que tienen eso que tú dices sobresalen desde que entran. Y no sé por qué, o sea, puede ser elegante de una manera tan casual. La elegancia no es el vestido de noche. Considero que es mucho más retador ser elegante con algo casual y con unas sandalias planas a un vestido de noche. Silvia, una época realizaste un aporte muy importante y la frase era más arte, menos minas. Sí, eso fue una campaña muy, muy linda. Incluso se diseñaron unas pulseras muy creativas con esa frase que estamos hablando. Y es que siempre he pensado que la moda tiene que servir para algo más y que tiene que tener una profundidad y que tiene que ayudar al mundo a ser mejor. Y siempre que hago una colección pienso, después esta colección tiene que ayudar y tiene que tener un mensaje al mundo. Y creo que lo he logrado y todos tenemos que pensar también en eso. Quiero preguntarte, Silvia, por el legado del Caribe. Grandes personas han surgido del Caribe y le han servido a Colombia y al mundo. ¿Qué significa para ti el Caribe? El Caribe es magia, el Caribe es color, el Caribe es un cielo increíble, alegre. O sea, el Caribe es un sabor indescriptible. El solo azul Caribe es un azul casi tan mágico o indescriptible. Tiene un poco del vestido que tienes detrás de ti, ese azul verdoso. Y es la libertad, o sea, no sé, yo nací en una ciudad donde desde pequeña veías diferentes culturas, diferentes colegios, el colegio americano, el colegio francés, el colegio alemán, el colegio italiano. Y que había gente que había venido a probar futuro de diferentes partes del mundo, empezando con mi familia también, y que crearon su propio nicho y su propia historia en el Caribe. Y esa, considero que la magia del Caribe es una magia que es única, única. Silvia, tu pasarela inolvidable. El momento sublime que has vivido hasta ahora. Es cuando fui invitada por la Cámara Internacional de la Moda a ser la primera latinoamericana invitada a una semana de la moda italiana, donde nada más desfilaban los italianos. Y eso fue, sin duda, no solamente un orgullo y un momento inolvidable para mí, sino para toda Colombia. Y el presidente de Colombia estaba al tanto y me llamó y hacíamos entrevistas. Y era como una esperanza, porque nosotros, los colombianos, siempre hemos estado rodeados de tantas malas noticias que cualquier triunfo de un colombiano para nosotros es orgullo propio. Y yo me sentí muy feliz de haberle dado ese orgullo a nuestro país en esos momentos y de haber convertido a Colombia ante el mundo, porque siempre Latinoamérica y Colombia eran referencias de los diseñadores internacionales para inspirar su colección. Pero desde ese momento supimos que podríamos llevar nuestra propia cultura al mundo y demostrar nosotros mismos lo que éramos. Entonces, para mí eso fue un orgullo increíble y abrirle las puertas a nuevas generaciones. Y nosotros éramos un país que, bueno, que teníamos textiles maravillosos, pero no podíamos hablar de moda en sí, de moda colombiana. Y eso fue no solamente para el diseño, sino también para la industria del modelaje, porque viajaron conmigo modelos colombianos. Y esto le abrió las puertas a muchísima gente de la industria. Y se pudo comprobar que la moda es un negocio increíble. O sea, como moda es un negocio increíble que mueve muchas, 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 muchas y abre muchísimas puertas. Y eso es algo de lo que me siento orgulloso y que los colombianos se sienten orgullosos también. Silvia, ¿cuál es tu siguiente desafío? Tu nombre tiene un reconocimiento mundial. Tienes una empresa exitosa, un proyecto de vida que ha generado unos resultados muy importantes para Colombia y para el mundo. ¿Cuál es tu siguiente desafío? Mi siguiente, o sea, cuando me hablas de desafíos, todos los días es un desafío. Para mí cada colección es un desafío. Parece mentira que de pronto tú ves o las personas que nos están escuchando en este momento piensan que para mí sacar una colección ya es algo muy fácil, ¿no? No es así, no es fácil. Cada colección es un desafío, un reto. Cada colección te tienes que reinventar. Y cada paso es un desafío. El día que tú sientas que ya tú no tienes el desafío, que sientas que ya estás segura porque ya todo lo has logrado, creo que ese día te acabas. O sea, tú no vas a progresar. Pero entre nuestros desafíos está seguir abriendo tiendas en diferentes partes del mundo. Y el próximo desafío lo tenemos ya para dentro de este verano que vamos a abrir nuestra primera tienda en el Mediterráneo. Tenemos ya una tienda en Europa, pero vamos a abrir una tienda en el Mediterráneo. Es un desafío grande en estos momentos para la marca, pero seguir creciendo y abriendo tiendas alrededor del mundo. La parte del perfume también es un desafío nuestro. Y seguir manteniéndonos, porque si bien alcanzar el éxito no es fácil, mantenerlo aún es mucho más difícil. Es un desafío. Es un desafío diario. No solo para nosotros que estamos en este mundo, sino para todo el mundo que alcanza un reconocimiento, un compromiso, un desafío. Y un compromiso no solamente contigo mismo, sino con las nuevas generaciones. Silvia, finalmente te quiero preguntar, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros jóvenes? Que como te lo mencionaba al inicio, estamos en la celebración de los 370 años. Jóvenes que tienen deseo, por supuesto, de realizar su proyecto de vida al servicio del país. ¿Cuál sería tu mensaje, Silvia? Mi mensaje para todos es seguir, seguir soñando. Pero sí les digo que el talento solo no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, hay que trabajarle a los sueños. Hay que trabajarles, pero fuertemente. O sea, cuando te hablo fuertemente es casi ser obsesivo con lo que haces. Suena de pronto, pero es así, es así. O sea, es soñar con los pies puestos sobre la tierra para que esos sueños los podamos convertir en realidad. Y del talento solo no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que crear un equipo, tener un equipo fuerte y un apoyo. Y eso, cumplir nuestros sueños, soñar, pero cumpliéndolo. Y yo les puedo servir de ejemplo de que soñar, se puede soñar, pero también hay que trabajar para que esos sueños se conviertan en realidad. Pero yo, la verdad, es que yo nunca me imaginé que mi marca iba a estar donde está en estos momentos cuando yo empecé. O sea, yo hacía las cosas que me gustaban y sabía que iba a ser exitosa, pero nunca me imaginé todo lo que ha sucedido a través de estos 30 años. Pues Silvia, nuevamente muchas gracias por abrirnos este espacio en tu agenda. Orgullo para Colombia y por supuesto, orgullo rosarista que nos puedas acompañar, Silvia. No, yo estoy encantada y gracias. Gracias por tenerme, por haberme invitado y de alguna manera, bueno, servir de inspiración a todas estas nuevas generaciones. Algún día de pronto puedo ir a la universidad y conocer todo lo que tal vez. Bueno, voy a prometértelo que la próxima vez que vaya a Bogotá los programados. Bueno, Silvia, una hora. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.